muy bueno chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos acá el título más de game sin impact nos hemos visto ya prácticamente el el trailer prácticamente o el programa especial de la 4.8 y bueno el día de hoy pues vamos a hablar de algo importante vamos a hablar sobre las dos skins ya les había dicho que quienes iban a llevar las esquinas había 100% seguro un anuncio pero el día de hoy pues bueno ya ha salido la información vamos a tener aquí ahora y vamos a tener a ni lo siendo que ni lo va a costar aproximadamente 1600 protogema sí y con un descuento probablemente de 1.350 en la típica de estar de siempre a menos que yo yo ves la incrementa el valor que en algún momento dijo que él probablemente lo iban a hacer no me parece una skin que valga más de 1.350 con todo y descuento ahora cómo vamos a poder obtener a la skin de kirala pues bueno vamos a poder obtener en este caso y me parece algo agraciado por parte de genshin que no solamente podamos obtener la skin anteriormente en los otros eventos como lo fue en el caso de caella como lo fue en el caso de no fue de clay de hoy dios mío de elisa y no me acuerdo quién más nos pasó en algún evento un caso donde no nos dieron al personaje o sea no teníamos al personaje pues obviamente no podíamos ponerle su skin pero fue en el caso de creo de de yin me parece que no lo tuvimos en el jean y no recuerdo qué bueno cómo vamos a poder conseguir la skin de kirala pues bueno vamos a poder conseguir el evento principal de la 4.8 que se va a llamar sumerta y skype on tails vale que son escalas y cuentos ahora cómo vamos a poderla conseguir realmente bien dentro del evento ya saben como siempre va a haber mini eventos que vamos a ir haciendo cositas vamos a ir ganando unos puntos vale esto que están viendo son los tres eventos de manera rápida con lo cual pues vamos a atacar estas bolitas vamos a sacar ahí dos minutos que no me sale vamos a sacar estas bolitas que aparecen en pantalla las cuales pues bueno iremos sacando varias varias generando hasta cierto punto una puntuación que viene subiendo con lo cual cuando lleguemos a cierto nivel podemos a poder cambiar la skin de kirala y si alguien se está preguntando y tiene dudas de cómo es la skin de kirala pues os dejo un pequeño tramo del vídeo donde aparece la skin de kirala bien ahí está la skin de kirala está en pantalla para aquellos que quieran verla si os gusta bueno pues ya saben cómo pueden obtenerla simplemente hay que esperar el evento principal y conseguir esa skin ahora si tenéis por el otro lado si tenéis al personaje ni lo y queréis bueno sacar su skin pues aquí dejo también pantalla un pequeño trámito de cómo se ve la skin de nilo a mí personalmente no ha terminado gustándome pero pues bueno si alguien os gusta la skin de nilo pues bueno ya saben mil 600 productos gemas o mil 300 con descuento apenas haya en la actualización de la tienda para poder conseguir la skin de nilo yo soy bien me despido y obviamente cuando salga este evento pues les traeré más información de cómo conseguirlo exactamente 100% sin perder la skin nos vemos en la próxima bye